Saludos amigos, aquí estamos en otro video de esto que a mí me parece que les va a gustar bastante y es la posibilidad de utilizar cualquier idioma para comunicarte con otra persona. Lo de cualquier persona tiene que ver con los idiomas que maneja Google, que es un banco bien grande. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Aquí podemos escribirle cualquier cosa que ayude a hablar inglés, en francés, lo que uno quiera, pero también tenemos la posibilidad de utilizar el micrófono. Entonces, yo le voy a decir aquí, ayúdame a hablar en francés. Esto va a traducir esto del español al francés y después nos va a dar la posibilidad que quiero mostrarle a los que no sepan esto. Por este servicio no se paga nada más extra, salvo que Google se apodera de nuestra información. Pues ya eso creo que lo sabe mucha gente. Entonces, le voy a dar un clic aquí. Ayúdame a hablar en francés. En francés, eso se dice. Aide-moi a parler. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar el intérprete de Google. Y aquí va a volver a traducir esto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. En francés, aide-moi a parler. Ok. Ahí le di a las barritas esas que aparecían, pero es para quitarle que ya no me captara la voz. Pero la mecánica es así. Cuando este micrófono está así, se está notando que puede escuchar. Pero, bueno, escuchar entre comillas, pero todavía no lo está haciendo. Nosotros le vamos a introducir mensajes al intérprete, pero cuando le demos un clic aquí y veamos que están las barritas, la barritas fue de color. Y entonces voy a hacer una prueba. Voy a hablarle una vez. Cuando me traduzca, que aparezcan otra vez las barritas, le doy otro clic. Y allí le di un toque para que nos siguiera traduciendo. Pero esto no solamente es así. Si hay dos personas que están cerca, pueden utilizar un mismo teléfono para comunicarse. Entonces, vamos a ver si Google es capaz de entender mi francés. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer una pregunta. El intérprete la va a contestar, la va a interpretar en el otro idioma. Y después yo voy a responder como que fuera la segunda persona. Y esto lo voy a hacer cada vez que lo diga, aprovechando que esté en las barritas. Vamos a ver cómo se está. Esta es la parte que me parece más interesante. Buenos días, amigo querido. ¿Cómo está? Bonjour, cher ami. ¿Cómo allez-vous? Très bien. Merci beaucoup. Muy bien. Gracias. Me entendiste. ¿Qué te parece? Y aquí, con un toque, paramos la conversación. Esto a mí me parece que es una maravilla, pues. Muy, muy bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa. Le voy a cambiar el idioma ahora, porque no tiene que ser francés. Si yo borro aquí, vamos a borrar esta parte para que deje de traducir. Me va a dar un mensaje. De acuerdo. Dejaré de traducir. Ahora, podemos hacer lo siguiente. En lugar de decirle que me ayude a hablar en francés, le voy a decir que me ayude a hablar en italiano. Vamos a ver acá. Le damos acá. Y ahora le voy a decir, ayúdame a hablar en italiano. Ayúdame a hablar en italiano. Aquí está. Entonces, otra vez, aquí nos da la instrucción. Presione el micrófono. Entonces, venimos acá. Y aquí lo que quiero es mostrar cómo se puede cambiar de idioma, porque la mecánica se mantiene, porque como debería ser obvio para todos. Entonces, le voy a dar acá. Buenos días, amigo querido. ¿Cómo estamos? Buongiorno, caro amigo. ¿Cómo te amo? Andiamo bene. Gracias. Estamos bien, gracias. ¿Qué les parece? Bueno, y el idioma no tiene que ser perfecto, como se habrán dado cuenta. Entonces, aproxima Google y se puede uno comunicar. Y, bueno, vamos a ver que una última prueba, aquí mismo en idioma, digamos, ¿cómo estás? Vamos a hacer como una conversación otra vez para cerrar esto. Entonces, alguien que saluda, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pero vamos a hacerlo como que estuvieran hablando dos personas. Empezamos. Hola. Chao. Chao. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Andiamo bene. Gracias. Estamos bien, gracias. Bueno, y así va la cosa. Bueno, aquí. Bene. E così que va. Y aquí cerramos con un toque allá. Bueno, eso es lo que les tenía. Ojalá lo disfruten. Seguramente que... Bueno, yo estoy casi seguro de que los que no conocían esta... Esta utilidad la van a disfrutar y que lo hagan pasar bien. Ahí aprendiendo y conversando. Eso es todo. Espero que les guste. Ya saben, si esto les ha gustado, los invito a que le den like, a que se suscriban al canal, a que compartan. Y cualquier comentario será bienvenido. Los que sí, no vayan a criticar mis acentos respectivos acá. Por favor. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.